El recorrido se iniciaba en la llamada Puerta del Pescado, junto a la judería asentada en el barrio de Alcalá, en la Alcazaba Lorquina. De ahí descendía hasta la actual iglesia de San Juan, donde se conserva un torreón, descendiendo hasta la ribera de San Miguel, continuando hasta la calle Rambla, donde se conserva un amplio sector de la muralla, y donde se localizaría una de las puertas de acceso a la medina de la ciudad, la Puerta del Oro. Los alzados conservados de la muralla oscilan entre los 3 y los 10 metros. En su mayor parte conserva en su parte inferior y parte del alzado la obra de tapial islámica. Continuas reformas y ampliaciones se sucedieron a lo largo de la historia hasta que adquirió su configuración definitiva a lo largo del siglo XV. Esta muralla heredera directa de la fortificación del siglo XIII estuvo en uso hasta finales del siglo XV, cuando la conquista de Vera provocó el alejamiento de la frontera granadina. El recinto amurallado que protegía la madina de Lorca perdió por tanto su función, comenzando la ciudad a salir de la muralla y quedando la muralla inserta en la trama urbana, hecho que facilitó su conservación. La muralla se desarrollaba hasta el porche de San Antonio, también llamado Puerta de San Ginés. En algunas de las torres de mayor tamaño se establecieron las puertas, como en el porche de San Antonio, realizando en su interior puertas en codo para dificultar el acceso en caso de ataque. La antemuralla sólo se ha excavado delante del porche de San Antonio, por lo que se desconoce su longitud total y si en época cristiana continuaba en uso. Se trata de otro recinto fortificado de menor altura y construido también en tapial que probablemente debió reforzar la defensa en los lugares más estratégicos. Las torres también se construyen mediante tapial. Se sitúan en distancias visibles entre los 10 y 25 metros. Las torres solían tener dos pisos, uno primero macizo, que podía llegar hasta los 6 metros de altura, y un segundo piso, donde se ubicaría una o dos dependencias de la torre, a las cuales se puede acceder a través del paso de ronda. En el tramo de muralla excavado en la calle Cava se localizó el foso o cava de la muralla. La estructura cavada en el terreno discurre un recorrido rectilíneo delante de la muralla. Construida también en tapial, sólo se conserva su muro interior, por lo que no se conoce la anchura. A continuación, a través de las actuales calle Cava y Zapatería, Plaza de España, calle Ramírez e Iglesia de San Pedro, se situaría la puerta de Cervera. El recinto amurallado cerraría pasado el barranco de los Albaricos, donde cambiaría de dirección hasta enlazar con la muralla del castillo. La muralla, además de proteger la ciudad, separaba a la población de los espacios periurbanos. Actividades industriales como alfarerías, tintorerías o curtidores, que por su peligrosidad o por los malos olores, siempre se emplazaban fuera de las ciudades, los cementerios o los huertos irrigados por acequias y albercas.